Eras de una vez en un lugar muy cercano. Soledad, mi niña. Me estoy intentando masturbar, ¿vale? Disculpe, príncipe. La princesa en estos momentos no podrá atender. Se está masturbando. Va a suceder la revolución sexual. Pero eso no está en el cuento. Sí, sí que está. Está en otra edición, ¿eh? Tú, te decidiste que tu amor ya no servía. Hoy te preparas para el vuelto más fantástico. Porque hoy empieza la revolución sexual. ¿O no?